La declaración de Randolph Carter, escrita por Howard Phillips Lovecraft Les repito señores, que su inquisición es infructuosa, deténganme aquí para siempre si quieren, confínenme o ejecútenme si quieren tener una víctima para propiciar la ilusión de la llama de la justicia, pero no puedo decir más de lo que he dicho ya, todo lo que puedo recordar, lo he dicho con verdadera franqueza, nada ha sido distorsionado o encubierto, y si queda algún cabo suelto, es solo a causa de la nube oscura que obnubila mi mente, esa nube y la naturaleza nebulosa de los horrores que la trajeron a mi, otra vez les digo, que no sé que ha sido de Harley Warren, aunque creo, o eso espero, que esté en un lugar pacífico, y si es en cualquier lugar, que sea en un lugar bendito, he sido desde hace 5 años su amigo más cercano, y lo he participado de manera parcial en sus terribles investigaciones sobre lo desconocido, no voy a negar, aunque mi memoria sea incierta y confusa, que este testigo suyo puede habernos visto juntos como él dice, en el camino de Gainesville, andando hacia el pantano del gran ciprés, a las once y media de aquella horrible noche, llevábamos linternas eléctricas, palas, también un rollo de cable conectado a curiosos instrumentos, voy a afirmar, incluso, que todas estas cosas jugaron un papel único en la escena terrible, que tengo grabada en mi memoria confusa, debo insistir, que no sé nada de lo que siguió ni del motivo por el cual me encontraron solo y aturdido, sobre el borde de la ciénaga la mañana siguiente, excepto lo que ya les he dicho una y otra vez, ustedes me dicen que no hay nada en el pantano o cerca de él, que pueda constituir el marco de este episodio tan espantoso, les respondo que no sé nada más de lo que vi, pudo haber sido un sueño o una pesadilla, espero fervientemente que haya sido un sueño o una pesadilla, sin embargo, es todo lo que mi mente retiene de lo ocurrido en esas horas fatídicas, antes de encontrarme frente a los hombres, ¿y por qué Harley Warren no regresó? Solamente él, o su sombra, o algo innombrable que no puedo describir puedan contarlo, como he dicho antes, las investigaciones extrañas de Harley Warren me eran familiares, y hasta cierto punto fui partícipe de ellas, de su vasta colección de libros raros sobre temas prohibidos, he leído todo lo que está escrito en idiomas de los cuales yo soy especialista, no obstante, resultan ser pocos en comparación con los de otras lenguas que aún no domino, la mayoría, creo, escritos en árabe, y el infernal libro que nos llevó a este desenlace, fue escrito en caracteres que nunca he visto en otro lugar, Warren nunca me iba a decir lo que contenía ese libro, en cuanto a la naturaleza de nuestros estudios, ¿debo repetir que no lo recuerdo cabalmente? A mí me parece más bien misericordioso no hacerlo, pues se trataba de investigaciones terribles, las cuales realizaba más por una fascinación reacia que por una inclinación real. Warren siempre me dominó, y a veces le temía. Recuerdo cómo me estremecí al ver la expresión de su rostro la noche anterior al suceso terrible, mientras me hablaba innecesariamente sobre su teoría, de por qué ciertos cadáveres no se corrompen, sino que descansan tiesos y gordos en sus tumbas durante mil años. Pero ya no le tengo miedo, pues sospecho que ha conocido horrores que superan mi entendimiento. Ahora, temo por él. Una vez más, debo decir que no tengo idea alguna sobre nuestro propósito aquella noche. Sin duda, tuvo mucho que ver con algo del libro que Warren llevaba consigo, el libro reído de caracteres indescifrables, que le había llegado de la India un mes antes, pero les juro que no sé qué fue lo que esperábamos encontrar. Su testigo dice que nos vio a las once y media en el camino de Gainesville, que se dirige hacia el pantano del Gran Ciprés. Esto probablemente sea cierto, pero no tengo ningún recuerdo claro sobre esto. La imagen grabada con fuego en mi alma solo es una escena. Y la hora debió haber sido mucho tiempo después de la medianoche, porque una media luna menguante estaba en lo alto del cielo vaporoso. El lugar era un antiguo cementerio, tan antiguo que temblé ante los múltiples signos de años inmemoriales. Ubicado en una profunda cuenca húmeda, una línea de pasto crecido, musgo extraño y hierba mala rastrera, rodeado de un vago hedor que mi ociosa fantasía asoció absurdamente con piedras putrefactas. Por todas partes, se hacían evidentes los signos de abandono y decrepitud, y comenzaba a obsesionarme la idea de que Warren y yo fuéramos los primeros seres vivos en perturbar el silencio sepulcral de siglos de abandono. Sobre el borde del valle, una pálida, menguante luna creciente, se asomó a través de los vapores fétidos que parecían emanar de las inauditas catacumbas. Y por sus débiles y vacilantes rayos, pude distinguir una variedad repelente de losas antiguas, urnas, cenotafios y fachadas del mausoleo, todo en ruinas, cubiertas de musgo y manchadas de humedad, y en parte ocultas por la exuberancia de la vegetación insalubre. La primera impresión vivida que tuve de mi propia presencia en esta terrible necrópolis fue el momento en el que me detuve con Warren, ante un sepulcro semidestruido, y dejamos caer algunos bultos que al parecer habíamos llevado. Entonces, me di cuenta de que tenía conmigo una linterna eléctrica y dos palas, mientras que mi compañero llevaba otra linterna y un teléfono portátil. No pronunciamos una sola palabra, ya que parecíamos conocer el lugar y nuestra misión allí. Y sin demora, tomamos las palas y comenzamos a quitar el pasto, las hierbas, matojos y tierra de aquella morgue plana y arcaica. Después de descubrir enteramente su superficie, que consistía en tres inmensas losas de granito, retrocedimos unos pasos para examinar la sepulcral escena. Warren parecía hacer ciertos cálculos mentales. Luego regresó al sepulcro y, empleando su pala como palanca, trató de levantar la loza cercana a unas ruinas de piedra que probablemente fueran un monumento. No lo consiguió, y me hizo una seña para que lo ayudara. Finalmente, nuestra fuerza combinada aflojó la piedra y la movimos hacia un lado. La loza levantada reveló una negra abertura, de la cual brotó un tufo de gases miasmáticos tan nauseabundos que retrocedimos horrorizados. Sin embargo, poco después nos acercamos de nuevo al pozo y encontramos que las exhalaciones eran menos insoportables. Nuestras linternas revelaron el inicio de una escalera de piedra, sobre la cual goteaba una sustancia inmunda nacida de las entrañas de la tierra y cuyos húmedos muros estaban incrustados de salitre. Y ahora me vienen por primera vez a la memoria las palabras que Warren me dirigió con su melodiosa voz de tenor, una voz singularmente tranquila para el pavoroso escenario que nos rodeaba. Lamento mucho tener que pedirte que guardes en el exterior, dijo, pero sería un crimen permitir que baje a este lugar una persona de tan frágiles nervios como tú. No puedes imaginarte, ni siquiera por lo que has leído y por lo que te he contado, las cosas que voy a tener que ver y hacer. Es un trabajo diabólico Carter, y dudo que nadie que no tenga una voluntad de acero pueda pasar por él y regresar después a la superficie vivo y en su sano juicio. No quiero ofenderte, y bien sabe el cielo que me gustaría tenerte conmigo, pero en cierto sentido la responsabilidad es mía, y no podría llevar a un manojo de nervios como tú a una probable muerte o a la locura. Ya te digo que no te puedes imaginar cómo son realmente estas cosas, pero te doy mi palabra de mantenerte informado, por teléfono, de cada uno de mis movimientos. Tengo aquí cable suficiente para llegar al centro de la tierra y volver. Aún resuenan en mi memoria aquellas serenas palabras, y todavía puedo recordar mis objeciones. Parecía yo desesperadamente ansioso de acompañar a mi amigo a aquellas profundidades sepulcrales, pero él se mantuvo inflexible. Incluso amenazó con abandonar la expedición si yo seguía insistiendo. Amenaza que resultó eficaz, pues solo él poseía la clave del asunto. Recuerdo aún todo esto, aunque ya no sé qué buscábamos. Después de haber conseguido mi reacia aceptación de sus propósitos, Warren levantó el carrete del cable y ajustó los aparatos. A una señal suya, tomé uno de ellos y me senté sobre la lápida añosa y descolorida que había junto a la abertura recién descubierta. Luego, me estrechó la mano, se cargó el rollo de cable y desapareció en el interior de aquel indescriptible osario. Durante un minuto, seguí viendo el brillo de su linterna y oyendo el crujido del cable a medida que lo iba soltando. Pero la luz desapareció abruptamente, como si mi compañero hubiera doblado un recodo de la escalera, y el crujido dejó de oírse también casi al mismo tiempo. Me quedé solo, aunque estaba en comunicación con las desconocidas profundidades por medio de aquellos hilos mágicos cuya superficie aislante aparecía verdosa bajo la pálida luna creciente. Consulté constantemente mi reloj a la luz de la linterna eléctrica y escuché con febril la ansiedad por el receptor del teléfono, pero no logré oír nada durante más de un cuarto de hora. Luego, sonó un chasquido en el aparato y llamé a mi amigo con voz tensa. A pesar de lo aprehensivo que era, no estaba preparado para escuchar las palabras que me llegaron de aquella misteriosa bóveda, pronunciadas con la voz más desgarrada y temblorosa que le oyera a Harley Warren. Él, que con tanta serenidad me había abandonado poco antes, me hablaba ahora desde abajo con un murmullo trémulo, más siniestro que el más estridente aladido. —¡Dios, si pudieras ver lo que veo! —No pude contestar. Enmudecido, solo me quedaba a esperar. Luego, volví a oír sus frenéticas palabras. —¡Carter! ¡Es terrible! ¡Monstruoso! ¡Increíble! Esta vez no me falló la voz y derramé por el transmisor un aluvión de excitadas preguntas. Aterrado, seguí repitiendo. —¡Warren! ¿Qué es? ¿Qué es? —De nuevo, me llegó la voz de mi amigo, ronca por el miedo, teñida ahora de desesperación. —No te lo puedo decir, Carter. Es algo que no se puede imaginar. No me atrevo a decírtelo. Ningún hombre podría conocerlo y seguir vivo. ¡Dios mío! Jamás imaginé algo así. —¡Otra vez! Se hizo el silencio, interrumpido por mi torrente de temblorosas preguntas. Después se oyó la voz de Warren en un tono de salvaje terror. —¡Carter, por el amor de Dios! Vuelve a colocar la losa y márchate de aquí si puedes. ¡Rápido! Déjalo todo y vete. Es tu única oportunidad. Hazlo y no me preguntes más. Lo oí. Pero solo fui capaz de repetir mis frenéticas preguntas. Estaba rodeado de tumbas, de oscuridad y de sombras. Y abajo se ocultaba una amenaza superior a los límites de la imaginación humana. Pero mi amigo se hallaba en mayor peligro que yo. Y en medio de mi terror sentí un vago rencor de que pudiera considerarme capaz de abandonarlo en tales circunstancias. Más chasquidos y después de una pausa se oyó un grito lastimero de Warren. —¡Ezfúmate! ¡Por el amor de Dios, pon la losa y esfúmate, Carter! Aquella jerga infantil que acababa de emplear mi horrorizado compañero me devolvió mis facultades. Tomé una determinación y le grité. ¡Warren! ¡Ánimo! ¡Voy para abajo! Ante este ofrecimiento, el tono de mi interlocutor cambió a un grito de total desesperación. —¡No! ¡No puedes entenderlo! ¡Es demasiado tarde y la culpa es mía! ¡Pon la losa y corre! ¡Ni tú ni nadie puede hacer nada ya! El tono de su voz cambió de nuevo. Había adquirido un matiz más suave, como de una desesperanzada resignación. Sin embargo, permanecía en él una tensa ansiedad por mí. —¡Rápido! ¡Vete antes de que sea demasiado tarde! —Traté de no hacerle caso. Intenté vencer a la parálisis que me retenía y cumplir con mi palabra de acudir en su ayuda. Pero lo que murmuró a continuación me encontró aún inerte, encadenado por absoluto horror. —¡Carter! ¡Apúrate! ¡Es inútil! ¡Debes irte! ¡Mejor uno solo que los dos! ¡La losa! —Una pausa, otro chasquido y luego la débil voz de Warren. —¡Ya casi ha terminado todo! ¡No me hagas esto más difícil todavía! —¡Cubre esa escalera maldita y salva tu vida! —Estás perdiendo tiempo. Adiós, Carter. Nunca te volveré a ver. Aquí. El susurro de Warren se transformó en un grito. Un grito que se fue convirtiendo gradualmente en un alarido preñado del horror de todos los tiempos. —¡Malditas sean estas criaturas infernales! ¡Son legiones! ¡Dios mío! ¡Fúmate! ¡Vete! ¡Vete! Después, el silencio. No sé durante cuánto tiempo permanecí allí, estupefacto, murmurando, susurrando, gritando en el teléfono una y otra vez. Por todos esos seones, susurré y murmuré, llamé, grité, chillé. —¡Warren! ¡Warren! ¡Contéstame! ¿Estás ahí? Y entonces, llegó hasta mí el mayor de todos los horrores. Lo increíble, lo impensable y casi inmencionable. He dicho que me habían parecido eones el tiempo transcurrido, desde que oyera por última vez la desgarrada advertencia de Warren, y que solo mis propios gritos rompían ahora el terrible silencio. Pero al cabo de un rato, sonó otro chasquido en el receptor, y agudicé mis oídos para escuchar. Llamé de nuevo. —¡Warren! ¡Estás ahí! Y en respuesta, oí lo que ha provocado estas tinieblas en mi mente. No intentaré, caballeros, de razón de aquella cosa, a aquella voz, ni me aventuraré a describirla con detalle, pues las primeras palabras me dejaron sin conocimiento, y provocaron una laguna en mi memoria, que duró hasta el momento en que desperté en el hospital. Diré que la voz era profunda, hueca, gelatinosa, lejana, ultraterrena, inhumana, espectral. ¿Qué debo decir? Esto fue el final de mi experiencia, y aquí termina mi relato. Escuché la voz y no supe más. La huí allí, sentado, petrificado en aquel desconocido cementerio de la arondonada, entre los escombros de las lápidas y tumbas desmoronadas, la vegetación putrefacta y los vapores corrompidos. Escuché claramente la voz que brotó de las recónditas profundidades de aquel abominable sepulcro abierto, mientras a mi alrededor miraba las sombras amorfas necrófagas. Bajo una maldita luna menguante, y esto fue lo que dijo. Tonto, Warren ya está muerto.